. ¡Ey! ¿Qué tal? Hem vingut al Museo de Sera para entrevistar a una persona que tothom ha visto pero que mucha gente no conoce. Es la antítesis de la Verge María. Por vosotros. No te veas eso, Javier. Eres de las únicas personas a las que le puedes decir qué pasa, monstruo, sin parecer un cuñado. Poca gente sabe lo duro que es ser un monstruo. ¡Hola! ¿Tú eres o has trabajado en películas como Alien, It, El Enderman... El Conjuring... ¿Qué película da más miedo de todas esas? En todo el mundo ha sido Rec. Eras la niña de Medeiros. ¿Eres una de las personas que ha hecho peor dormir a la gente? Sí, he recibido muchísimos mails, llamadas, mensajes de peña, hablándome de todos los traumas que les he creado. ¡Y yo también! Mi pareja actual tenía un trauma con la niña Medeiros. ¿En serio? Y claro, y ahora es... Duerme con ella. Su novia es la niña Medeiros. Qué bonito es eso. Has convertido a un monstruo en una persona amorosa. De la niña Medeiros al Teletube Tinky Winky. ¡Ay, me encanta! ¡Ojo! Michael Jackson. Plácido Domingo. Woody Allen. No sé exactamente si esta zona es de artistas... O de monstruos. Sí. Lo acabo de pillar. Esto es de locos. Es John Lennon, ¿no? Pues no se parece a una mierda. A que no debo rajar así. Si no hay gente del museo por aquí cerca, sí. Cuidado, Javier. Otro manchego ilustre como tú. Cervantes. Sí, casi tan ilustre como yo. Mira, tiene Cervantes la mano de Spiderman. Yo creo que antes la tenía Spiderman colocada. Llamarme el hombre araña. El hombre de Vitruvio, ¿eh? Sí, pero fíjate que son las proporciones áureas. El huevo aquí lo tiene en ascensor. Al lado. O sea, esta figura sería perfecta si no fuera por los testículos. ¡Hostia! Pero, eh, sí. Esto es increíble. Es brutal. ¿Crees que es Bill Gates o que es Chimo Puig, el presidente de la Generalitat Valenciana? No lo sé, pero quiero besarle. ¡Uh! Javier Botet. Hola. No, esto sería adiós. Hola. Ha sido un placer. APM. Mi trozo favorito de APM. ¡Belén! 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 Esa descripción del ser humano desquiciado. Ese corte es la humanidad. Ese corte es la humanidad. Ese corte es la humanidad. No. ¡ Rendben! ¡Gracias por ver este video!